Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, somos Animarket Farmacia Veterinaria, somos una tienda virtual distribuidor especializado en medicamentos de uso veterinario. El ser distribuidores nos da la posibilidad de contar con los precios más competitivos del mercado, eso sumado a nuestro servicio de entregas hacen que seamos tu mejor opción para la compra de medicamentos que tu mascota necesita desde la comodidad de tu casa. ¿Sabías que nuestros compañeros peludos también tienen un ecosistema único en sus intestinos? Hoy te presentaremos una solución que ayudará a mantener ese equilibrio y bienestar. No te pierdas los detalles sobre FloraFix Pet Pasta, el poder de los probióticos y prebióticos en el cuidado de la salud de nuestras mascotas. Hoy hablaremos de un producto veterinario innovador que contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal de nuestros queridos amigos peludos. Si te preguntas qué son los probióticos, cuándo y cómo usarlo en perros y gatos, estás en el lugar adecuado. Si ya tuvieron la oportunidad de utilizar FloraFix, pueden dejar sus opiniones y sus experiencias con el tratamiento en los comentarios, así ayudan a otros dueños de mascotas a despejar todas sus dudas sobre este producto. ¿Qué son los probióticos y cuándo usarlos? Los probióticos son una asociación de bacterias beneficiosas que se encuentran de forma natural en el tracto intestinal de nuestros perros y gatos. Estas bacterias desempeñan un papel crucial en la digestión y en el fortalecimiento del sistema inmunológico de nuestras mascotas. El uso de probióticos es especialmente beneficioso en situaciones como cambios en la dieta, estrés, administración de antibióticos o enfermedades gastrointestinales. Estos factores pueden alterar la microbiota intestinal de nuestras mascotas y los probióticos pueden ayudar a restaurar y mantener un equilibrio óptimo. FloraFix Pet Pasta son probióticos más prebióticos. FloraFix es una solución de vanguardia fabricada por laboratorios DECRA que combina la acción sinérgica de probióticos y prebióticos. Los probióticos presentes en esta pasta están formados por una selección de bacterias beneficiosas que trabajan en simbiosis para mejorar sus efectos positivos en el organismo de nuestras mascotas. Además, FloraFix contiene prebióticos como manano, oligosacáridos e inulina que actúan como alimento para estas bacterias beneficiosas fomentando su crecimiento y actividad en el intestino de nuestros perros y gatos. ¿Cuál es la dosis de FloraFix Pet Pasta? En animales adultos se debe considerar un mínimo de dosis de 5 gramos por día. En animales jóvenes un mínimo de dosis de 3 gramos por día. Para reposición de microbiota intestinal se deben utilizar por 3 días consecutivos. Para mantenimiento de microbiota intestinal se debe utilizar a una dosis única. Otros protocolos pueden ser adoptados a criterio del médico veterinario y la administración es por vía oral. Precio de FloraFix Pet Pasta. En Animarket comercializamos FloraFix en jeringa dosificadora de 15 gramos a 42 soles. Pueden realizar la compra directamente desde nuestra página web animarket.net y recuerda que realizamos envíos a Lima y provincias hasta la puerta de tu casa. También pueden escribirnos por WhatsApp para realizar sus pedidos. Dejaremos el enlace del producto en la descripción del video para que puedan ver el precio actualizado de FloraFix, ya que podrían estar viendo este video después de mucho tiempo de publicarlo. ¿Cuáles son los beneficios de FloraFix? Los beneficios de este producto son múltiples y significativos. La combinación de probióticos y prebióticos ayuda a restaurar y mantener un equilibrio óptimo de la microbiota intestinal, mejorar la digestión y absorción de nutrientes, fortalecer el sistema inmunológico, reducir el riesgo de problemas gastrointestinales y aliviar los síntomas de diarrea y estreñimiento. Una pregunta muy frecuente es que si podemos utilizar enterogermina para humanos en perros. Es importante tener en cuenta que los probióticos destinados para el consumo humano no son siempre seguros o efectivos para nuestras mascotas. Cada especie tiene su propia composición bacteriana y es fundamental utilizar productos específicos para perros y gatos como FloraFix Pet Pasta, que han sido diseñados y desarrollados y probados específicamente para ellos. Probióticos naturales y cómo usar FloraFix en perros y gatos. Los probióticos naturales como los presentes en FloraFix Pet Pasta son una opción ideal para el cuidado de la salud de nuestras mascotas. Se pueden administrar de manera sencilla directamente en la boca de nuestros perros y gatos o mezclados también con su alimento. Nuevamente pedimos que si ya tuvieron la oportunidad de utilizar FloraFix puedan dejar sus opiniones y sus experiencias con el tratamiento en los comentarios. Así ayudan a otros dueños de mascotas a despejar todas sus dudas sobre este producto. Es importante que sepan que aunque somos médicos veterinarios, este vídeo es de carácter informativo y no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Siempre vamos a recomendar que es mejor que lleves a tu mascota al veterinario en el caso de que presente cualquier tipo de condición o malestar. Los invitamos a compartir esta información y dejarnos un like si el vídeo fue de utilidad. Pueden suscribirse si desean seguir viendo información sobre los mejores productos veterinarios y los invitamos a seguirnos por Facebook e Instagram donde también compartimos información que puede ser de utilidad a los dueños de mascotas. Nos vemos en el próximo vídeo.